¿Qué tal amigos? Seguimos recorriendo caminos, gracias por acompañarnos a ver estos videos. Nos encontramos en la carretera 57, intersección con Cedral y Carbonera. Ya les habíamos presentado un video aquí mismo, pero fuimos hacia el lado de Cedral y el Real D14. Ahora les vamos a presentar este video hacia Carbonera. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! Hacienda La Carbonera Se tiene indicios de esta hacienda de Carbonera desde el año de 1748, gracias a esta viga que se encuentra justo a la entrada de la Escuela Rural Ignacio Zaragoza. En dicha viga se grabó el nombre de Don Joseph Vallejo, quien fugía como alcalde provisional de Santa Hermandad por el Rey Nuestro Señor 1748. Según datos de nuestros antepasados, mencionan que el nombre de este lugar fue porque los antiguos habitantes se dedicaban a la elaboración y venta de carbón, el cual era un artículo indispensable para cocinar. Cabe mencionar que Gregorio de la Maza estuvo a cargo de esta hacienda en su periodo de mayor florescencia, gracias al auge minero de Real D14 y Villa de la Paz. En el año de 1937, la hacienda La Carbonera se convirtió en ejido y hoy en día lo que fue parte de ella está repartida entre los ejidatarios. Actualmente cuenta con una población de aproximadamente 400 habitantes, según datos del juez ejidal Dagoberto Velázquez. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en La Carbonera, municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Esta comunidad se encuentra a 8 kilómetros hacia el noreste de Matehuala, del centro de Matehuala, sobre la carretera 57, rumbo a Saltillo-Cohuila. Nos encontramos con el juez auxiliar y el comisariado ejidal, el comisariado ejidal Ramiro Velázquez Reina y el juez auxiliar Dagoberto Velázquez. Aquí nos van a explicar, nos van a informar sobre la historia de la comunidad. Sí, bueno, así es señores. Lo que yo puedo informarles es nada más lo que ya he visto por ahí en algún libro, lo que me contaban mis abuelos. Hasta donde yo sé es que la hacienda era propiedad de los señores de la masa, de la procedencia española. Se llamaron Santos de la Masa y Jajoyos de la Masa, que fueron los jueces de la hacienda. De ahí ya mis abuelos me platican que trabajaron como peones aquí en la hacienda. Y ya con el tiempo empezaron a organizarse para hacer el ungido. Y ya en el 17 de noviembre de 1937 lograron ya hacer elegido la hacienda. Y hasta donde yo sé que en la antigüedad de esta hacienda, hasta donde ustedes, donde dice aquí el retablo que está aquí en la puerta de la escuela, que dice que en 1748, y se reivindicó en el año de 1882. Ya de ahí para acá ya. Mis abuelos nacieron ya del 900 a 1920. Entonces podía ser una actividad. Eso es lo que platicaban ellos. Es lo que sé nada más. La seguridad aquí de 1880. Muy bien amigos, ahí nos platicó brevemente la historia, la fundación de esta comunidad, el señor comisariado ejidal Ramiro Velázquez Reina. Ahora vamos a apoyarnos un poco con las palabras del señor juez auxiliar Dagoberto Velázquez, aquí presente también. Buenas tardes. Aquí se cuenta el ejido, carronera. Se cuenta con la plaza principal, un kiosco. Una cancha techada. Un techado para los eventos sociales. La capilla. Aquí la capilla, la iglesia, que el santo patrón nos festeja el 4 de julio. ¿Cuál es el nombre de la capilla? Nuestra señora del refugio. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí en la comunidad? Nos contamos con un centro de salud, un centro comunitario, desayunador, salón ejidal y el agua potable. Ok, amigos, pues ahí tenemos las palabras del señor comisariado y del juez auxiliar. Continuamos aquí apoyándonos con algunas tomas que vamos a hacer enseguida en la comunidad de La Carbonera, municipio de Matehuala, San Luis Potosí. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ha evolucionado bastante esta comunidad, ya que tiene todo lo que se puede necesitar, gracias al esfuerzo de todos. Despedimos este video, no sin antes agradecer al comisariado ejidal Ramiro Velázquez Reina y al juez ejidal Dagoberto Velázquez, por las atenciones recibidas, gracias. Este video se realizó gracias a la invitación de un buen amigo. Hasta la próxima.